Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TBC va con vos. ¡Pero muy buenos días! Vengan todos y todas que nos están viendo hoy en esta edición súper linda y deliciosa de La Cocina de Keila. Estoy muy agradecida de estar aquí de regreso. ¿Cómo los extrañé, chicos? ¡Los extrañé, hombre! ¡Pucha, man! Esa es la barra de La Cocina de Keila. Por ahí vi que consintieron muchísimo a Erika Corleto, a Bimbo. Estuvieron bien empoderados de La Cocina. Lo hicieron muy bien. Yo le mando así un besazo a los dos. Que tomar la basuta de La Cocina. Oiganme, no es cosa fácil. Ustedes saben, cocinar, entretener, pasarla bien y hacer todo el trabajo aquí, el dinamismo de La Cocina de Keila. Así que hoy les traigo todas las energías positivas. deseando que estén bien de salud, primeramente, y que por supuesto que tomen todas las medidas de bioseguridad y que tomen en serio la situación que estamos viviendo a nivel mundial. ¿Qué quiero decir al tomarlo en serio? Bueno, que se cuide, que no salga de su casa sin la mascarilla, que no llegue a su casa sin lavarse las manos, sin utilizar gel antibacterial constantemente. Ya todos ustedes saben, desinfectar muy bien toda nuestra casa, frutas, verduras, compras y más. Así que bueno, les cuento que yo ya estoy lista para poder dar inicio a esta edición deliciosa de La Cocina de Keila. Les voy a adelantar ya el menú que se viene hoy. Miren, es un menú muy especial, tenemos cocina temática, ya vieron que hay detallitos por aquí, vemos café por allá, vemos nam-yam. Así que bueno, les voy a adelantar para empezar y para empezar a arrancar con ganas, vamos a hacer este Dirty Chai. Ay, ya van a ver ustedes por qué se llama Dirty Chai, por todos los ingredientes. Dirty Chai bomba realmente le hemos llamado, por todos los ingredientes que le vamos a poner y que realmente reactivan y reaniman el ánimo. Y más adelantito pasamos también con nuestra parte ya fuerte, el platillo fuerte, el plato central. Que son estas pajitas de resalas a la peña con una crema, con un toquecito por ahí de queso azul que le va a quedar en su punto. Yo lo voy a servir con una buena pastita, unos espaguetis o también pues de fettuccini. Así que le va a encantar usted. Y para cerrar con broche de oro, chicos, ¿quieren postre? Queremos un postre con sabor a café, con sabor a mi tierra. Así que vamos a hacer este cheesecake sin horno con café. Así que cheesecake de café sin horno que está delicioso, que a usted le va a encantar. Estoy segura que le va a motivar mucho. Así que no se despegue de la pantalla porque ya la cocina de Keila arrancó. Así que vamos a empezar entonces a platicar porque no voy a estar sola hoy. Hoy tengo un invitado muy especial y muy interesante. Vamos a platicar un poco más con él, pero primero conózcalo usted. ¿De quién se trata el invitado de hoy? No le dijo, no le dijo, no le dijo nada. Nuestro invitado de hoy no es el mejor cocinero, pero se dice que aprende rápido. Sin embargo, su pasión son los deportes. Él es Néstor Omar Cruz, un amante del fútbol. Desde muy temprana edad descubrió su afición, por lo que desde 2017 pertenece al equipo de Deportes TBC. Ha participado en los programas de la noche del gol, fútbol a fondo, como en algunos especiales de fútbol, ya sean narrando partidos o entrevistando. Aunque se considera un chico alegre, extrovertido, pero tímido a la vez, es muy bueno utilizando la aplicación de TikTok. Así que si no lo sigues aún, estás a tiempo para divertirte junto a él. Así es, por favor, un fuerte aplauso para nuestro gran amigo, integrante del equipo de Deportes de Teledicentro. Un fuerte aplauso para Néstor Cruz. Hola a todos, ¿qué tal? Muchas gracias, Keila, por la invitación. ¿Tenés barra aquí? ¿Qué has hecho para tener toda esta barra, Glenn? Bueno, sí, un poco. ¿También? Es que es de todo, ¿verdad? Un poco del cariño, un poco también írselos ganando, írlos comprando, pero bueno. Poquito a poco, a ver, el saludo. Saludo de lejos, saludo de lejos. Venga, ahí está, zapatito. También saludamos de codo, pero ya nos habíamos saludado de codo afuera, ahora el zapatazo aquí adentro. Ahora es codo fuerte, no abrazo fuerte. No abrazo fuerte. Néstor, por segunda vez compartimos cocina. Sí. Mojillo, ¿verdad? Primera vez aquí, ya habíamos compartido en Deportes. En Deportes, estuvimos compartiendo para el especial el Mundial. Sí. ¿Verdad? El último Mundial creo que vivimos. Sí, ya estábamos en la previa del Mundial de Rusia 2018, que lo transmitimos por la pantalla de Cooperación Televisentro. Y con Keila hicimos la sopa Borsh, que es una plata tradicional en Rusia. Sí, ya quedó muy bueno todos en el estudio, encantados. Algunos se quedaron sin comer. Como diríamos, papiada la que nos dimos. Papiada, sí. Con esa sopa Borsh. Mi amigo, pase por acá. ¿Qué? Tratamos de mantener la distancia. Ustedes, si bien es cierto, nos quitamos las mascarillas justo antes de entrar al show, pero vamos a mantener la distancia y el distanciamiento, que es lo más recomendado cuando compartimos así. Claro. Mi amigo, vas a ser el encargado de hacer Dirty Chai Bomba. Ok, me gusta el nombre. Suena como... No sé qué será, pero suena interesante. Suena como bien glotón, siento yo, al decir Dirty Chai Bomba. Y es que es una receta que nos envía una fiel televidente, cocinera empedernida. Ella es una inventora, creadora de la cocina también. Le mandamos un saludo a Mirta Montalbán, que de paso está detrás de Cabra. Le encanta el programa La Cocina de Keila. Ama este show. Y ella nos mandó su receta, así que vamos a replicarla aquí con toques nuestros. Le vamos a agregar un poquito de café, un poquito de chocolate, pero ¿qué te parece si miramos los ingredientes? Bueno, esperemos cumplir las expectativas, ¿no? Yo sé que sí, lo vas a hacer muy bien. Para esta deliciosa y refrescante bebida vamos a necesitar un sobre de Dirty Chai, una bola grande de helado de vainilla, una taza de leche, una taza de hielo, una cucharadita de café instantáneo, una cucharada de azúcar. Y para decorar, no te puedes olvidar de la salsa de chocolate. Pero si lo quieres acompañar con algo delicioso, vas a necesitar pan molde, mantequilla de chocolate y avellanas. Y por supuesto, queso crema. Mi estimadísimo Néstor Cruz, ya viste que con el Dirty Chai estamos completos, pero yo siempre, si me voy a tomar un smoothie, un batido, me gusta como mascar algo, o sea, picar, comer, masticar algo. Entonces te voy a hacer unos taquitos aquí bien ricos de pan molde. ¿Te encargo el Dirty Chai? Ok, está bien. Ok, te voy a dar las indicaciones. Aquí tengo leche que está tibiecita. A ver, toquele, sienta, conéctese. Sí, está calientita, tibia. Conéctese ahí. Y aquí tenemos el chai, que si te fijas, así lo encontramos en el supermercado. Es un sobrecito, tal cual, de esos que encontramos como té. Entonces lo que vamos a hacer, según nuestra experta de la receta, dice que ella lo hace en la leche fría. Como un tecito. Como un tecito. Pero yo tengo aquí un poquito de lechita como tibia, porque vamos a agregar, tenga, azúcar y café en la mezcla también. Así que aquí le dejo la cuchara, mézclele por ahí, trate, ella me dice que le exprime ahí la bolsita. Sí, primero el café, ¿no? Échale, y trate de como de ahí a la bolsita, como de estimularle para que salga todo el juguito, todo el saborcito, el aroma, mejor dicho. Ahora que están de moda mucho los té, ¿no? Sí. Para la salud. Para la salud. Le hemos ido agarrando gustito a los té. Fíjate que hablando de eso que tenemos aquí en los ingredientes, tenemos cafecitos. No sé si te has fijado que tenemos un poco de decoración también temática. Sí. Y que no te has preguntado por qué será que tenemos decoración. ¿Por qué será? Ahora me pregunto por qué será. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que hoy tenemos café porque mañana 12 de julio. Esta película te cuento que es basada en hechos reales y es familiar, así que la pueden ver con toda la familia. Mañana se pueden conectar a las 8 de la noche por la pantalla del líder y que puedan ver un poco de esta película. Y por supuesto que hay un gran esfuerzo lucha detrás de esta lisa, esa tacita de café que yo sé que la van a disfrutar muchísimo. Bueno, y después de ver la película, pásense a TCI a la noche del gol. Ah, muy bien. Ahí de paso. ¿A qué hora, Néstor? A las 10 de la noche estamos empezando horario especial por todo el tema ahorita de la pandemia y eso. De hecho, que se acaba de reactivar el mundo del deporte. Sí. ¿Cómo te sentiste todo este tiempo que estuviste como sin deporte? Sí, fueron dos meses prácticamente sin ningún tipo de deporte a nivel mundial y la verdad que nos hizo bastante falta. Pues a lo que desde muy pequeños hemos visto, sobre todo el fútbol, de lo cual nos apasiona a todos los hondureños. Entonces nos hacía bastante falta. Pasaron como dos meses. Entonces empezó en Alemania, después en Italia, después en España. Así que las principales ligas de Europa al menos ya están en actividad. Ya lo caro. Bueno, ojalá ya pronto pueda empezar el fútbol hondureño también, que yo sé que muchas personas los están extrañando también. Sí, definitivamente. Néstor, se pregunta mucha gente si Néstor es, ¿qué tal es en el deporte? Yo ya sé, o sea, yo ya te entrevisté previo, pero ¿Néstor es un gran futbolista? La verdad que no, no soy nada bueno. Me gusta jugar, soy el típico rigioso que le llamamos aquí en Honduras. O sea, si hay una potra ahí voy a estar, pero no soy tan bueno. Soy de esos tantos futbolistas frustrados que hay en Honduras. Así que yo le recomiendo a la gente que si quiere que su niño triunfe o que su hijo o su hija, ahora que está tanto también de fútbol femenino, triunfe en el fútbol o en algún deporte desde pequeño, lo vaya y lo meta en una academia. Que motive, que le estimule ese arte. El niño o la niña va creciendo con ciertas habilidades, ciertas destrezas, el estado físico también de que está muy bueno, la dieta. Entonces todo eso influye para que pueda ser alguien un gran deportista. Claro, bueno, mira mi amigo, hablando y cocinando al mismo tiempo, yo tengo por aquí estos pan moldes. Te voy a enseñar, ¿qué tal es Néstor en la cocina del 1 al 10? Yo creo que soy un 1, o sea, solo lo básico, cornflakes, tortillas con quesillo, o sea, aquí estoy yo en un mundo diferente. Sobrevivir, pero sobrevivir, ¿puedes hacer arroz? Arroz no, o sea, lo único para encender la estufa, lo único huevo, huevo picado, huevo estrellado, de ahí. Bueno, mira, este es un tipo de receta para sobrevivientes, para solteros, para así como gente que decís, yo soy un 1 en la cocina, o sea, Néstor. Entonces vas a tomar pan molde, que todos tenemos pan molde porque hacemos los sándwiches en casa. Lo aplastas, como viste que yo lo hice con un rodillo, si no tienes con tu manito, incluso con una cuchara, con el reverso de un sartén, uno se pone creativo. Y le pones tus toppings favoritos. ¿Te gusta el chocolate a todo eso? ¿No te he preguntado? Sí, me gusta, me gusta el chocolate. Vamos bien, vamos bien. Entonces yo hago una combinación de queso cremita, rico ese, que le untamos a los pancitos, le pones el chocolatito y lo enrollas, estos taquitos. A mí me fascina esto, es un snack súper delicioso y a los chiquitos también les encanta, a los chiquitos como vos y yo. Ok, yo creo que eso es lo que más le llama la atención a la gente de la cocina de Keila, esas mezclas, ¿no? Queso y chocolate, que uno dice, no sé qué tal sabrá, pero si Keila lo hace, seguramente va a saber. No, 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 ¿y quieres saber una más? Sí. Puedes hacer queso y guayabas. Guayabas también. Uy, no, nada. Pero guayabas tal cual o la... No, la mermelada. La mermelada. Ajá, o el puré de guayaba que le conocemos. Entonces, bueno, ya tenemos por aquí lo que vamos a hacer, si te fijas, solamente unté un poquito el sartén con margarinita, no tiene que ser mucho, y colocá siempre del cierre hacia abajo para que ahí nomás se quede como selladito y luego empezás a voltear y girar. Obviamente lo haces con una piencita, yo sé que ahí estamos en tele y Keila lo haces con la mano, usted no lo vaya a hacer con la mano. Pero mira, ahí va dándole vuelta. Pasemos a la materia aquí, al dirty chai. Ya tenés aquí una infusión de... Sí, 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 ya está el café, ya está el azúcar. Ya tenés el chai que ya... A ver, ¿se siente? Huele. Huele, huele, huele bien, huele rico. Huele, huele rico, huele divino. Entonces ya aquí vamos a sacar este, venga mi amigo, póngale aquí, ve. Y entonces toda esta mezcla a la licuadora y le vamos a poner hielo. Yo le puse una de azúcar, pero yo creo que es porque a mí me gusta que los balances sean como perfectos, creo yo, que no sea ni muy dulce ni muy simple. Entonces tiene ese dulcito extra, pero si usted quiere ponerle más azúcar, póngale, échale todo ahí, échale, échale. Y aquí viene la bomba, miam, 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 el helado. El helado, de vainilla. De vainilla o pueden utilizar de café, ya que estamos con la temática de café, pueden utilizar de chocolate, incluso el napolitano. No sé qué helado te gusta a vos, Néstor, que te recuerda a tu infancia. El de vainilla y el de fresa, más que todo, sí. De vainilla y de fresa. A mí me encanta mucho el de pistacho. Me recuerda a mi infancia, cuando salíamos con mi papá por un conito y era el de pistacho el que pedíamos siempre. A ver, ¿hielito? Ahí. Haga todos los desastres que quiera. Ok, no hay problema. Igual lo ponemos a limpiar después, no se preocupe. A ver, Néstor, que ya está activado nuevamente entonces con el deporte aquí en Corporación Televisentro, en la noche del gol, ya está nuevamente. Estábamos en fútbol a fondo. Nico, ahora sí es solo tuyo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí sí te dejo, te dejo. Ah, pero ahí está bien puesto, ¿no? Yo creo que sí. Que sí. Ahí está. Yo digo que sí, dale, con toda confianza y si le explota no pasa nada. En uno, dos, tres. Pues ahí está en tres, así que vas a iniciar con tres de un solo. Dale. A qué hora. Me voy de compras, me voy con ella, que es una estrella, llevo las gafas, también las gafas. Perfecto. Listo. Que, por cierto, tenemos esta música de fondo porque eres tu música favorita. Sí, me gusta bastante el rock en español, bastante esos clásicos. Creo que incita también un poco a moverse, ¿no? Sí. Lo que pasa es que no todos tenemos habilidad para bailar. ¿Cómo se movería Néstor con este tipo de canciones? No, solo de un ladito a otro. Y eso, y si ponemos una salsita y un merenguito, podemos ver a Néstor también en el ambiente. A ver, ¿sí quieren ver a Néstor? Ponemos salsita y merenguita. La gente lo pide, el pueblo habló. Uy, pero ese... Venga, venga. Eh, eh, aquí les voy a dar para que vean el movimiento de zapateo de Néstor. Venga, el zapateo. Yo estoy tratando de seguir aquí y la verdad. No, yo te estoy siguiendo a vos también, pero vamos a ver, el zapateo de Néstor. No, la verdad que me hubiese gustado aprender a bailar en algún momento de mi vida, pero de ahí... Bueno, pero te defendes. Sí, con suerte camino y más cochicle a la vez, pero de ahí no coordino nada. No pida más, dice. Bueno, vamos a decorar. Pásame un vasito y vos decoras el otro. A ver, un vasito de aquellos. Aquí, ¿no? Este Dirty Chai Bomba, que le hemos puesto así el nombre. Yo voy a colocar un poquito de chocolate. Así. Ok. Y asá. Y así, y asá. Y entonces sírvame el mío. Ahí. Y ese sería nuestro Dirty Chai Bomba. Hasta... Échele, 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 échele. ¡Ah! Aquí. Queda cheque. Ahora vamos a ver, decoremos el de Néstor, por favor. Para poder brindar y cerrar esta primera parte. Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí lo haces. Vamos a ver. A ver. Ahí está, al menos, uy, casi se cae. Ahí, 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 ahí. ¿Qué tal lo hizo Néstor, chicos? Excelente. Ahí está. Muy bien. Mostramos el lado bonito. El desastre no, por favor. Y yo aquí tengo mis taquitos o mis enrolladitos. ¿Cómo le llamarían a esto? Yo le llamo taquitos. Taquitos. Sí, para mí son taquitos deliciosos. Sí, todo lo que va así, enrollado, le damos unos taquitos. Taquitos, así le ponemos aquí también. Entonces, ahí tenemos. Estamos muy bien. Esta es la primera receta con un toque de café, con sabor a mi tierra, cabe mencionar. Delicioso, vamos a probarlo, pero primero vamos a hacer una pausa comercial, que al regresar te voy a hacer el almuerzo. El almuerzo, plato fuerte. Y te vas a ir con un tres o un cuatro ya de aquí. Ok. En ese nivel de cocina. Eso es lo importante. En la casa esperan también eso, para poder ahora aportar. ¿Vivis con tus papás? Vivo con mis papás y con mi hermana. ¿Cómo se llama tu mamá? Cati Cortés y mi papá, Lionel Cruz. Doña Cati y don Lionel, le prometo que al salir del programa, Néstor le va a ir a preparar unas deliciosas fajitas de res a la jalapeña. Bueno. Para preparar este delicioso Dirty Chai, en la leche tibia prepara el té chai y mezcla junto con el café instantáneo y el azúcar. Coloca estos ingredientes en la licuadora junto con el helado y el hielo. Decora los vasitos con salsa de chocolate y la mezcla de la licuadora la colocas en tus vasos y estás listo para degustar. Ahora bien, si quieres acompañar esta deliciosa bebida con unos taquitos excelentes, retira los bordes del pan y aplana muy bien. Añade tu relleno favorito y enrolla así. Coloca en un sartén con el cierre hacia abajo. Si deseas, puedes agregar un poco de margarina. Dora por todos los lados y que disfrutes de este delicioso platillo. Bueno, saludcita. Ya vimos que podemos disfrutar de un buen Dirty Chai. A ver qué tal nos quedó. Yo lo siento súper bueno. ¿De azúcar? Yo también. Yo lo siento muy bien. Está muy buena la receta. Nos está haciendo caritas Mirna, que ella recomendó la... Está así como... Te dije, te dije. Bueno, vamos manos a la obra porque tenemos que enseñarle a Néstor a preparar unas buenas fajitas de res. Tu comida favorita anda entre la mexicana. Sí. ¿Te gusta la comida catracha, obviamente? La comida catracha, claro. Y mencionaste algo de jalapeño y me gusta el chile, sí. Vamos bien. Entonces vamos a ver los ingredientes de cómo hacer estas deliciosas fajitas a la jalapeña con un toque de queso azul. Ahora sí, los ingredientes para esta deliciosa receta vamos a necesitar una libra de carne lomo, sal, pimienta negra, mostaza, chile en hojuelas, aceite en mazola, ajo en polvo, media cebolla en julianas. Y también dos chiles jalapeños, una y media taza de crema de leche, un cuarto de taza de queso azul, perejil fresco, ajo fresco y 200 gramos de pasta o equivalen a una bolsa de pasta. ¿Vos sos de pasta o arroz? Cuando a la hora de elegir un carbohidrato, por ejemplo. Más arroz. Más arroz, más arrocero. Varía, uno tiene más a la mano, qué sé yo, el arroz. Ok. Te encargo la línea caliente. Ok, está muy bien. Vamos a poner un poquito de aceite, yo ya estoy llena de carnita, te encargo mazola, un poquito de aceitito, el verdecito, el otro que ya lo tengo abierto para que lo usemos. Les cuento que mazola es una marca de prestigio mundial, presente en todas las cocinas del mundo. Muy bien, súper, ahí, cheque. Y de hecho mazola es una marca sin colesterol y cero grasas trans. Recuerda que con mazola no está sola, ahí lo tiene, está en nuestras cocinas también, en mis tres cocinas está mazola. Ok. Vamos a empezar dorando la cebollita, Néstor. Toda la cebollita te la encargo, que quede ahí doradita. Por ahí tenés una pinzita. Venga, con toda confianza. Éntrele, éntrele, que esa sartén es suya. Con toda confianza, ¿no? A ver si el fuego está muy alto, te lo vamos a bajar un poquitín. A ver, ahí. Muévale ahí y la idea es dorarla, que quede muy bien doradita. Ahí tenés una pinzita, con ella la puedes mover. ¿Cómo no lo hemos visto a Néstor cocinando directamente? No. Porque te veo con miedo. Créeme que estoy nervioso, sí. Te veo con miedo. Tengo un poco de miedo. Hablando, fíjate que Néstor, yo te estoy... No se me vaya a quemar la cebolla. No se te va a quemar, seguro que no. Yo te estuve estoqueando, Néstor, como decimos en el web. Ah, ok, sí. Y me di cuenta que en Instagram tenés como unos 10 fotos, nada más. Sí, es que mírate que yo tengo ese problema porque no uso tanto las redes sociales, más que para ver, nomás para informarme, ver a otras personas, pero para compartir fotos o momentos, o comidas. Entonces, no, pero vamos a subir una hoy en la cocina de Keila, ¿no? Estando en la cocina de Keila, creo que lo amerita. Pero sí, nunca he sido tanto. Y así son en todas las redes, Twitter. ¿Y te consideras una persona, un hombre tímido? Sí. ¿Sí? En casos sí, en otros casos no. Entonces, me cuesta un poco agarrar confianza. Ahora, una vez que agarro confianza, ya... Te fuiste ya. Me fui, olvidate ya. Por ejemplo, si buscamos a Néstor Cruz en TikTok. Oh, no, ahí es otra cosa. Ahí es... Fíjate que TikTok es una red social que me gustó bastante porque... Porque ahí ya uno puede soltarse, ¿no? O sea, un poquito más. Sí, bueno. Ahora, el tema, el problema aquí es cuando salís a la calle y tenés que ver a la cara a la gente. Por ejemplo, aquí tenés a alguien que te vio el TikTok y dijo, ¿qué? ¿En serio? Lo vemos como Néstor Cruz. También estás en TikTok por si la gente lo quiere ver. Tenemos videos, a ver si tenemos videos para que los podamos ver por aquí. Yo sé que... Ahí no respondo, ¿verdad? De lo que pueda parecer. En pantalla están saliendo algunos videítos viendo a Néstor como actor. Ahí en TikTok. Sí, es que ahí hay de todo tipo. No, pues, coreografía, cantar, bailar, hacer chistes un poco pasados, pero... Te vimos, bandido, te vimos. Mira, y me gustó uno que hiciste que al que madruga Dios le ayuda, pero si Dios madruga, ¿quién le ayuda? Sí, sí, o sea, son preguntas inexplicables, ¿no? No, como... Muy bien. Ahora, ya puedes retirar esa cebollita. Ok. ¿Puedes regresar por aquí? ¿Te quedó muy bien? Perfecto. No, no está quemada. Mira, te están diciendo que está quemada. No, no, no. ¿Usted qué dice? Ese toque doradito. Así la queríamos, justamente. Mentira, pero sí. Así es como no la queríamos. No, está muy bien, Néstor. Lo está haciendo muy bien. Yo me estoy encargando de la parte más pesada, así que... Ya te hubiera puesto a cortar la carne, imagínate. Sí. Que la vez que hicimos la sopa bursch en... Fue un gran ayudante, ¿sabes? Sí, lo hiciste muy bien. Te desenvolviste muy bien en este mundo de la cocina. Ahora, vamos a colocar un poquito más de aceitito por ahí. Yo a la carne la estoy condimentando. Y aprenda, mi amigo. Mire, un poquito de mostaza. La carne queda, pero bien chic, con un poquito de mostaza. Vamos a poner aquí una pizquita de pimienta. Ah, por cierto, ponele bastante sal allá, a la agüita que tenemos ahí hirviendo. Así, un puñadito. Un puñadito. Échale, a ver. Ahí, muy bien. Como el chef famoso, ¿no? Ajá, ajá, como salve. Salve, ahí está. Vamos a poner la mitad de esta pasta. Ahí, más o menos, agárralo así al ojito. Y vas a, no la vas a romper, sino que como un movimiento para que ella caiga. ¿Todo? La mitad, digo yo, porque no somos muchos hoy. ¿Y entonces hubo un movimiento así? Un movimentito a la hora de caer, tiene que caer. Ajá, a ver. Dele, dele. Ahí. Más o menos, ¿no? Más o menos mal. Mira, mira. Yo, perdón, pero estuvo muy bien. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Por qué? Muevale, muevale. Porque hay gente que lo quiebra y otra que lo... Sí, no, eso es al gusto. Aquí esto es, esto lo hacen al gusto. Hay gente que le gusta quebrar la pasta porque es más fácil para comer, porque no le gusta que te enrollas y te quedas por ahí todo embarrado luego de la pasta. Pero sí, es válido. Eso es bien casero, este tema. Mira, tu público aquí, él, enróllele, enróllele. Me aclama. Que entre todo ahí. Yo me voy a ir con la carne para allá donde tenés el sartén. Vamos a colocar por aquí ahora la carnita. Y la vamos a ir cocinando. Ahí te vas a salpicar, Néstor. Ahí yo desde ya te pido disculpas adelantadas porque te me vas a ir... Vaya, aquí vamos a ponerle toda la carnita. Vaya moviéndole ahí la carnita. Ok. Entra, entra, entra. Sentí que vos y la carne son una... Ajá. Que vos y la pinza son uno mismo. Ok. ¿Por qué tú y yo somos uno mismo? De hecho le puedes cantar... Ok. Somos uno mismo. Y esa la canta, ¿por qué tú y yo somos uno mismo? Ajá, a ver, dedicale la ranchita. ¡Wow! A ver, entonces ahí muéjale. Siento ya la pinza en mí, ¿yo puedo? No, no, no. Es cierto que la pinza y vos son uno mismo, pero no, no, no. Que sea la pinza la encargada ahí. Muévale, muévale. Ahí. La idea es que la carne tenga ese choque de calor, pues. Entonces directo. Ay, ahí. Ya comienza a oler bien también. ¿Ves que la mostaza... La mostaza le da... Ese aroma sensacional que le da. Yo voy a ver la pasta, ¿cómo va? A ver. Aquí vamos a ponerle ya más fuego. Más intensidad. Más intensidad, más calor. Y también a tu carnita que va muy bien. Mira qué belleza, como un estilo le está moviendo. Uno por uno, ahí. No, no está quemado, familia hermosa. Miren, miren. Para los que dicen que está quemado, no le vamos a dar al final. No, ¿verdad que no? Sí. No, no. Miren, aquí Néstor tiene una barra que ustedes no se imaginan. Ya me confundieron. No sé si están con vos o contra. Sí, es que son bipolares también. Sí, cambian. Cambian de parecer. Por parte del apoyo y por otro... Sí, te tiran duro. O sea, te queremos dicen, pero por otro lado dicen, está... Ahí está. Ok, Néstor, ¿conocías el queso azul o blue cheese? No, no, no. Huélale, huélale. Es un aroma... A ver. Bien fuerte. Pero, fíjate que si no me hubieses dicho, yo digo, está pasado, está malo. De hecho, es a propósito, se deja como... No te diría podrido, pero sí, o sea, se deja que forme este hongo a propósito, porque ese es el aroma que se descubrió en este tipo de quesos. También se le conoce como roquefort, es un tipo de queso muy aromático. Personalmente, no me gusta así, como crudo, como comerlo en ensaladas, que mucha gente lo agregue en ensaladas. Me gustan salsas, y por eso hoy te lo voy a presentar en su versión salsa. Vamos a hacer algo, ya solo nos queda hacer la salsa, yo me voy a quedar picando los jalapeños. ¿O te querés encargar de la parte picante? Ah, a picar los jalapeños. Está bien, no hay problema. Vamos a picar los jalapeños en tiritas, vamos a dejar cocinar la pasta y la carne también, y al regresar, vamos a seguir disfrutando de Néstor. Yo creo que yo hablo mucho, yo creo que al regresar, Néstor va a dirigir. ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué dirijan Néstor? Está bien. Va, ahí tenés a tu barra. Va, al regresar de la pausa, Néstor va a dirigir aquí. Perfecto. A ver, Néstor, qué modesto, ¿verdad? Como todo buen hondureño campechano. Miren, les quiero contar que yo sé que también te has fijado, Néstor, que la plataforma de Televisentro cambió. Para las personas que tienen instalada la aplicación, les invito a que la actualicen por medio de, ya sea el App Store, también tanto en Android como en Apple, también la pueden actualizar. Y de hecho, ahora es www.televisentro.com para que ustedes lo puedan sintonizar y ver todas las plataformas digitales de Televisentro y las puedan ver a nivel mundial. Así que recuerde, ahora es televisentro.com y actualice también su aplicación en el teléfono para que pueda tener todo lo nuevo que le trae Televisentro. Bueno, ahí Televisentro siempre más cerca de las personas, ¿no? Me encanta. De hecho, este programa lo puedes ver cuantas veces querrás y lo puedes compartir a tus seres queridos en el extranjero. Lo voy a ver dentro de unos tres, cinco años, a ver cuánto he mejorado. Qué lindo, me encanta. Vamos a ver, Néstor, vamos a lo tuyo. ¿Te parece si te tiras ahí una narración? ¿Cómo es? ¿Una narración? Sí, una narración, un relato. ¿Un relato de lo que estamos haciendo? Te digo que la carne ya está lista para, ya está casi quemada, pero lista para ser devorada. La cebollita horneada, doradita, ya está lista. Y aquí Keila se acerca al área para comenzar a rellenar la carne con el jalapeño picoso, que nos encanta a todos, y la carne doradita ya está a punto también de caer en la carnita. Ahí estamos bañando de jalapeño y de cebollita doradita la carne. Una delicia. Y ahora viene la crema. Y ahora la cremita, cremita batida, ¿no? Cremita de leche, cremita de leche. Y vamos con el toque final, Néstor. Aquí seguimos con el relato, la narración de Néstor. Ok, el toque final es nuestro ingrediente secreto del día de hoy, el queso azul. El queso azul que ya está siendo cortado por parte de Keila. Keila, aquí viene, se acerca el área. Y el golazo por parte de Keila con el queso azul. Ya tenemos una sola mezcolanza para un plato exquisito en la cocina de Keila. Eso, me encanta. Por favor, un aplauso. Díganme si no lo hizo bien por ahí. Lo tenemos con ingredientes en la cocina. Que yo sé que ustedes en el mundo del deporte y cuando hay partidos se preparan. Hay una preparación muy grande detrás. No es que salen ahí nomás y ya, ¿verdad? No, ya hay que leer bastante, bastante datos, estadísticas, futbolistas que llegan lesionados, que vuelven a un equipo. Yo creo que eso llena también la transmisión, así como algunas menciones aquí, el queso donde se puede encontrar. Así también nosotros, este jugador viene de tal lesión, de tal equipo, cuántos goles, cuántos aquí, cuántos allá. Entonces, es muy bonito, es muy bonito lo que hacemos. Te cambio este por la pinza. Ok, perfecto. Y me gusta, me gusta porque también el tono de voz es como más, no sé, que te llama. Sí, fíjate que antes se creía que solo las personas con voz muy, muy, muy graves podían estar así en la radio, en los medios de comunicación. Pero creo que poco a poco se ha ido viendo que no y que ya todos tenemos la oportunidad por más diferentes voz que tengamos, diferentes presencias, diferentes estilos. Muy bien. Entonces, eso es lo importante. Y creo que aquí en Televisión, eso es lo que me está gustando, que se varía bastante. Hay diferentes tipos, estilos. Hay voces diferentes. A la gente le puede gustar más o menos una que otra, pero al final todos tratamos de entretener, de dar el mismo, el mismo objetivo, ¿no? Exacto, que es entretener e informar también en el mundo del deporte. Sí, complacer al televidente. Exacto, mira qué belleza eso que tenés ahí. Vamos a dejar que esta cremita reduzca un poquito. Se va a poner como más cremosita. Dejemos unos minutitos por ahí que reduzca y para que vean ustedes la salsita cómo va quedando. ¿Ya ves que el queso se va fundiendo? Sí. Vaya, pues así le tiene que quedar. Una salsita como más espesita. Y mientras tanto yo aprovecho para revolcar la pasta ahí mismo, que agarre un poquito ese sabor. Así tal cual, como la dejé yo, le tiene que quedar a todas las personas. Ya aprendieron de parte de Néstor. Póngamela acá, mi amigo, que ya vamos a servir. Esto ya está listo. Lo has hecho muy bien, Néstor. De verdad que lejos de lo que dice tu público. Sí, aquí me reprueban, pero lo importante es que la maestra me apruebe. No me pasan que menos con siete o seis. Yo no, yo te doy un diez, lo hiciste muy bien. Vamos a servir. ¿Antoja esta pasta? Sí, sí, sí. Si la dejas así a simple vista. Abre el apetito. Muy bien. Es lo que quería escuchar. Vamos a servir el plato de Néstor y el plato mío. A ver, pásenme la pincita, con permiso. Entonces vamos a agarrar un poquito de la pasta primero. Para la gente que está viendo y le gusta el fútbol, esto de estar aquí con Keila en la cocina, en su mundo, no es como debutar en un mundial. O sea, uno está nervioso, está muchas expectativas. Te sentís nervioso. Lo puede hacer bien, mal, pero ya después del debut. ¿Ya? Ya pasó todo. Estaliste muy bien. Yo digo que tenés una muy buena calificación. Aparte, o sea, quitándolo nervioso, que no sé por qué te pones nervioso. Somos panas de ya rato, ¿verdad? Sí, no, pero también no quería que se quemara la carne, sino los muchachos aquí me iban a matar. Te iban a tirar duro, como decían. Sí, sí, sí. Mira, una pastita con jalapeñitos. Te dejo el toque decorativo. Ok. Por aquí, yo voy a servir un poquito más. A ver, es que esta pinza ocupa hacer trabajo. Sí. Entonces vamos a ver. Vamos a agarrar una buena... Ay, se me zafó siempre. Una buena porcioncita de pasta, mira. Y queda toda la crema. Si te fijaste, sal no le agregamos. Sí. Más que el poquito que llevaba la carne, porque el queso tiene muy buena cantidad de sal. Entonces yo les recomiendo que a la salsa no le pongan sal. Con el tema de la presentación, después de hacer un plato, Keila, ¿eso ya se trae o también lo puede aprender uno? Sí, lo vas aprendiendo, Néstor. Te digo, lo vas aprendiendo, te vas cada día, te vas como emocionando más. Perfeccionando. A medida de aprender, esto de limpiar las gotitas del plato no suele es para la tele, yo lo hago en la casa, para mi familia, para mi amado, para los chicos cuando llegan a visitarme en casa. Entonces es que se vea bonita el asunto. De córrele ahí, mire, póngale bonito. Y decoración aquí, ¿cómo sería? Que se vea bonito, sentílo, que el perejil y vos. Ahí está, qué bonito se ve el perejil. Son uno mismo. Ahí está. Ahí al otro. El perejil y Néstor son uno mismo. Sí, somos uno mismo y ahí estamos. Perfecto. Bonitos. Creo que le quedó muy bien, muy bien. Vamos a servir uno más para la pantalla y nos vamos a quedar aquí comiendo vos y yo, probando esta deliciosa pasta que hicimos hoy. Perfecto. ¿Qué decís? ¿Te animas a hacerla en casa para tus papás? Sí, mañana, domingo, listo, esto mismo hago yo en la casa. Te fijaste que los ingredientes son accesibles, son ingredientes que podemos encontrar, son ingredientes que están a la mano. El quesito azul es lo único y que si no tenés, no te preocupes, te lo omitís y te va a quedar delicioso de igual manera. ¿Listamos? A ver, vamos a la pausa comercial, pero Néstor, hiciste un buen trabajo. Muchas felicidades. Seguimos aquí disfrutando de esta edición de La Cocina de Keila. A mí se me hace algo de la boca, ya quiero probar esta belleza. Déjenos solos, por favor, que ha llegado la hora de degustar. Qué rico. Se viene el postre al regresar. Te renocerás entre polvos, pica pica, sufre, majo, devuelven a... Espero que estén disfrutando del programa de hoy y si ustedes tienen antojo de un platillo delicioso, los invito a que visiten el Facebook de las mañanas del 5 y Embutidos Delicia. Les tenemos una receta en exclusiva, una deliciosa cacerola de brócoli con jamón de pavo light. A mí lo personal me encanta porque es súper rica, es fácil y con ingredientes a su alcance que la pueden disfrutar desde los más chiquitos hasta los más grandes en casa. Familia hermosa, siempre es bueno tener un desinfectante a la mano. Por ello yo te recomiendo hoy que utilices Limpiox. Búscate una botellita atomizadora y en ella disuelve tres partes de agua y una parte de tu Limpiox favorito. Y así tienes limpieza y desinfección al instante. Te recuerda que todo con Limpiox, todo seguro. Para preparar estas puntas de filete de res a la jalapeña, calienta una cucharada de aceite vegetal y sofríe ahí la cebolla, mientras tanto corta la carne en fajitas delgadas. Condimienta con ajo en polvo, mostaza, sal y pimienta negra. Retira la cebolla y ahí mismo coloca la carne para sellarla y dorarla muy bien. Aprovecha este tiempo para poner la pasta a cocinar en agua hirviendo con sal. Regresa las cebollas a la carne y agrega el jalapeño, crema de leche y queso azul. ¡Mmm! Esta cocina huele divina. Deja reducir un poco la salsa y revuelca ahí la pasta ya cocida. Sirve y decora con perejil fresco. ¡Y listo! ¡Que tengas buen provecho! ¡Que tengas buen provecho! Una cosa divina. Es el mejor cheesecake que te vas a comer en tu vida. Ok. Este cheesecake de café. Así que mientras vemos los ingredientes, por favor, yo voy a poner a derretir esta barrita de margarina light, preferiblemente, porque es un poquito más suavecita para el paladar también. Y la voy a poner unos 20 segunditos al micro mientras usted mira los ingredientes de este cheesecake. Para este delicioso cheesecake de café vamos a necesitar una taza de crema de leche, dos cucharadas de café instantáneo, 8 onzas de queso crema, tres cuartos de taza de azúcar blanca común, un sobre de gelatina sin sabor, dos cucharaditas de extracto de vainilla, un cuarto de taza de agua. También no te puedes olvidar, para la base, lo que vamos a necesitar son 200 gramos de galletas de chocolate que equivalen a dos tazas más o menos de galleta molida y 70 gramos de margarina light que equivalen a una barra de margarina. Perfecto, vamos entonces manos a la obra y aquí Néstor tiene la crema de leche que debe estar bien fría y póngale a batir a una buena velocidad. Dele, dele, dele. Un tres. Dele, más, 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 en siete, ocho. En cinco, siete, ocho, nueve. Ahí, estamos bien, estamos bien. Y cuando ya empieza como a crecer, como a doblar volumen, ya les vamos a mostrar cómo va quedando y le vamos a agregar un poquito de azúcar. Mientras tanto, Néstor, vamos a hidratar la gelatina, mira, sobre el agua que tenemos, como a modo de lluvia, vamos regando por aquí, de esta manera para que no se te formen como grumitos. Esa es una gelatina sin sabor, sí, es una gelatina que no tiene sabor. Es ideal para esos tipos de postres. Vamos a dejar por ahí que tranquilamente ella se hidrate. Y con el batido, es cierto que no hay que voltear a verlo, sino se corta y esas cosas que dicen. Esos son truquitos de la abuela, pero yo sí creo en eso, hay gente que me dice que no. Que no. En la escuela de pastelería que yo estuve hace muchos años, el pastelero me decía, no, eso no es cierto. Son mitos, nada más cuentos y leyendas. Siempre y cuando vos tengas la fórmula, no te va a pasar nada. Ok. Azúcar, de la cantidad que lleva el cheesecake, aquí te digo algo, este es un cheesecake fórmula mía. Normalmente los cheesecake llevan el doble de azúcar, tengo la mitad del azúcar y ya vas a probar y me vas a decir qué tal. Así que de la cantidad de azúcar que lleva, poquito la vamos a agregar por aquí. Ahí está, póngale más velocidad. Vamos ahora con 12. Muy bien. Ahí está, máximo. Queremos que la crema esté bien fría, de hecho ya la pusimos a batir porque toma unos minutos, pero nada más tiene que estar bien fría. Ahora, vamos con la base, la base de galletas, vamos a colocar por aquí, ya tenemos la galleta molida, te la voy a mostrar, es esta, la de chocolate tradicional. ¿Cuántas galletas? Son como unas 25 a 30 galletitas más o menos al ojo o unas dos tazas ya molido. Casi el paquete, casi. Un buen paquete de galletas. 12, 24, sí. Y si la molemos con todo y la crema, sí, con lo que trae el relleno. Yo se lo voy a dejar un poquito para la decorada del final. ¿Te encargo? Sí. Y voy a agregar por aquí la margarina que está derretida. Vaya mezclándole. Ojo con esto que la galleta de chocolate es un poco más, tiene más grasa, entonces te pide menos, menos, menos margarina de lo que lleva una galleta de vainilla, por ejemplo. Por el chocolate, entonces por ello es un poquito más grasa. Mézclele, mézclele, muy bien, intégrale, intégrale. Esa sería la base de galleta de chocolate, que es una cosa deliciosa. Perfecto. Mira qué cabal es la matemática. Yo derretí los 80 gramos y aquí me quedó un poquito. 70 gramos es lo ideal, o sea, un cuadrito menos de la barra. A ver, muy bien. Cheque. Ahora lo vamos a colocar. Hablemos del molde. Este tipo de moldes, no sé si ya los había visto, Nerstor. No, no, no. Estos son unos moldes con broche, así que te permite sacar el postre como un cheesecake, de esta manera. Ya con la forma y todo. Se desmolda más fácil. Vos los puedes utilizar. Si lo tienen, mis señoras, mis señores guapos, utilícenlo. Vámonos a los que no tienen este molde y quieren hacer el cheesecake, que no se puede dejar por un lado, vamos a hacerlo con un molde tradicional de pastel. Entonces le vas a colocar el papel de aluminio para que luego... No se pegue. ...te haga el efecto del postre como lo queremos. Entonces vamos a hacerlo hoy con esta versión, porque sé que no todos tienen este molde. Yo tengo de todos los tamaños. Eso lo hacemos cuando lo tenemos. Si no, hagamos esta versión. Coloqueme la galleta, mi amigo. Sí. Eso está muy bien. Te encargo por ahí. La vas a esparcir todo, que quede como uniforme y la vas a como aplastar también un poquitito. Ahí. Muy bien. Ahí te dejo. Eso relajo es tuyo. Más o menos. Destruir si puedo. Te va a quedar muy bien. Ya vas a ver que sí. A ver, yo voy ahora con el queso. Me voy a estar moviendo porque... Néstor, lo voy a dejar con la galleta. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Vamos a sacar esta crema que está semi montada. Sí, esta es una crema de leche que la encuentran en los supermercados. Es 35% de grasa. Entre más fría esté, más se monta. Pero con este punto que tenemos, o sea, semi montada, queda muy bien. Cinco estrellas. Perfecto. Ahí vamos a estar conectados con Canal 5. Muy bien. ¿Me pasas el azúcar, porfa? Sí. Gracias. Aquí voy a colocar en la misma batidora, sin lavarla, así, el queso crema y el azúcar. Todo. Ahí voy a dejar un poquito siempre al final. Estoy al revés. La batidora, la pongo así para la tele, pero estoy al revés. Vamos a poner a batir estos dos. Y a dejar ahí. ¿Me ayudas, Néstor? Esto vamos a llevarlo por unos 15 segundos en el micro. Ok, 15 segundos nada más. Gracias. Y una vez que tenemos la crema batida, tenemos por aquí el quesito cremándose con el azúcar. Néstor, con la gelatina por allá, calentándola. Una vez que la gelatina esté hidratada, que ya vieron que la absorbió toda, que parece como una esponjita, la tienen que calentar para que se active y que haga su trabajo. No la pueden agregar así, así fría, porque no va a cumplir la labor que es cuajar el producto. Vamos a batir muy bien. Ahorita que fui al micro, digo yo, ¿será que a Kila le gusta la comida recalentada en micro o también solo en estufa? Fíjate que yo te diría, recalentar el micro, caliento muchas cositas que sí se pueden, pero casi siempre como al horno, en el tostadorcito, en el hornito también, me gusta. Pero sí se vale, hay muchas teorías de lo que dicen. Sí, a mí me quedan muy bien las sopas instantáneas calentadas en micro. Te quedan muy bien. ¿Qué le pones a las sopas instantáneas? Mayonesa, me gusta bastante, no sé si la han probado, mayonesa, la mezcla. ¿Estás hablando en serio? Sí, en serio, y sabe muy bien, o si no también algunos chicharrones. No con la mayonesa, sino que si no le pongo mayonesa, le pongo chicharrones. Me salió un chef por aquí. Yo también tengo mis platillos. ¿Qué dijeron? ¿Y ustedes qué dijeron? Bueno, miren, vamos a hacer algo, para no agregarle más líquido a la mezcla de lo que ya le vamos a poner con la gelatina, yo aprovecho, les estoy diciendo, esto es una fórmula mía, así que no me vayan ahí a criticar, pero yo mezclo el café instantáneo ahorita que la gelatina está calientita. Entonces como que formo como una pastita con la gelatina, con el café instantáneo, para que se hidrate. Y aquí también le pongo la vainilla. Entonces, ya si te fijas, ya terminamos. Ok. Entonces, esta pastita, o esta mezcla, o este líquido que tiene café, café con sabor a mi tierra, que rico, se la vamos a poner al quesito, que el queso está frío, recuerda. Entonces, ahí vamos a poner, a batir por ahí, y tú se va a formar como una salsita. Esta mezcla de queso con la de la crema, lo vamos a integrar y va a ir sobre el postre. Pero si quieren, hagamos algo. Veamos el resumen. Ok, perfecto. Yo te muestro cómo queda. Vamos. Veamos. Si quieres hacer este delicioso cheesecake de café, derrite la margarina por 20 segundos y mezcla con la galleta de chocolate molida. Ahora, acomoda la base en el recipiente que has elegido para hacer el cheesecake. Mientras tanto, deja reposar la gelatina sin sabor para hidratarla un poco con un chorrito de agua. Bate la crema de leche y agrega un par de cucharadas de azúcar. Retira de la batidora y ahí mismo pones a batir el queso crema junto con el azúcar. Calienta por 15 segundos la gelatina sin sabor en el micro. Disuelve ahí el café instantáneo. Esta mezcla debes agregarla al queso batido con el azúcar. Luego, mezcla este queso con la crema batida y lleva tu mezcla sobre la base de galleta. Refrigera por al menos 6 horas o déjala de una noche al día siguiente. Decora con más galletitas trituradas y que lo disfrutes. Ya vieron qué rico y qué fácil es hacer un cheesecake. Sí, se mira súper bueno. Un cheesecake de café con sabor a mi tierra. ¿Sabor a mi tierra o no a tierra? A mi tierra. A mi tierra. Ahí lo tenemos. Delicioso el cheesecake de café. Yo espero que usted lo haga en casita. Hoy le compartí también un tip muy bueno que si no tiene el desmontable, el moldecito desmontable de cheesecake, pues lo puede hacer como lo hicimos nosotros. Ya vio que es bien fácil desmontar. Néstor, ¿demos el resumen del día? Ok, perfecto. ¿Te acordás cómo iniciamos? Sí. Bueno, iniciamos con este delicioso Dirty Chai. Dirty Chai. Dirty Chai bomba. También con café. Con café. Claro. Y te preparé el plato principal que eran unas... Fajitas con jalapeño y queso blue. Queso azul, me encanta. Y de postre, pues aquí tenemos el cheesecake de café, que es temático también, alusivo al gran estreno que tendremos mañana en Canal 5 a las 8 de la noche. Así que un menú completo, de entradita algo para picar, el plato fuerte y para terminar el postre. Perfecto. Mañana en noche de gala 5 estrellas pueden disfrutar de café con sabor a mi tierra y nosotros vamos a disfrutar de este cheesecake con café. Bueno, yo estoy ansioso por disfrutar, se ve muy bueno, la verdad. ¿Te llevas conocimiento hoy de aquí de la cocina? Sí, me llevo un gran conocimiento, vine con uno, del uno al diez, uno y me voy con menos tres, digamos. Te digo que... Algo voy a inventar y le voy a enviar fotos a Keila y le voy a decir, mira, gracias a vos. Yo quiero ver y voy a probar esa sopa instantánea que me estabas contando. Sí, 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 bayonesa. Me encanta la idea. Recuerden que nos pueden ver nuevamente a través de la página www.televicentro.com en la pestaña que dice TVS Play, ahí van a encontrar la cocina de Keila. Así que pueden compartir con todos sus seres queridos nuestro programa y lo pueden seguir viendo cuántas veces usted necesite y desee. Que lo disfrute y que pasen un grandioso sábado. Hoy estuvo conmigo Néstor Cruz. Gracias, Néstor. Bueno, un verdadero placer. Codazo fuerte. Cuidémonos. Besos a todos y pónganse las mascarillas y van a salir. Recuerden siempre todas las medidas de bioseguridad. Défic Lind sterill, la chap거든요. Codazo fuerte. 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 Gracias por ver el video.